¿Cómo estás? ¿Están yendo al colegio? La verdad ¿Sí? No tanto, no tanto, pero sí están yendo al colegio ¿Cómo te va en el colegio? Más o menos, ¿no? Ya estoy viendo ¿Tú, Andy, cómo te va en el colegio? Bien Bien, bien Y Andy, ¿tu papi está trabajando? ¿Sí? ¿A qué hora viene tu papi? ¿Qué dices a tu papá que yo lo voy a llamar por teléfono para conversar con él? Queremos que estén estudiando, que salgan adelante No toda la vida van a ser chiquitos Después ustedes van a crecer, van a ser grandes ¿Ya? Yo, yo, primero, hola Pero yo quiero saber ¿Quién quiere saber qué es lo que quieres para traerles la próxima semana? ¿34? ¿Seguro? ¿Zapato de colegio número 34? ¿34? Sí Entonces, siempre vamos a estar viniéndolos a ver ¿Ya? ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.